Chicos, tenemos información de The One and Only de JTVC ha revelado nuevas imágenes de las tres protagonistas Han Yu Jin, Joy de Red Velvet y Kan Wun Yek Las tres chicas se encuentran en un club con vestidos deslumbrantes, se les ve impecables El escenario inesperado insinúa que estas tres chicas tendrán algo entre manos Por supuesto los productores del drama dicen lo siguiente Las tres protagonistas quienes derrotan a un chico malo que obviamente se quiso sobrepasar con ellas Visitarán el club esta noche y por supuesto el segundo episodio saldrá al aire este, bueno el 21 ¿no? Es decir hoy a las 11 de la noche horario surcoreano así que estén atentos por favor Tenemos el día 17 de diciembre y el canal oficial de YouTube de Checkmate publicó lo siguiente Hola fans de K-Pop, Checkmate se ha disuelto tras el final de sus promociones Y bueno la verdad cada uno de los miembros de Checkmate los recibirá a todos con una nueva imagen a través de sus actividades individuales Actualmente estamos intercambiando opiniones con los miembros sobre las promociones de contenido Bueno lamentablemente se disolvió el grupo tendrán sus opiniones diferentes pero bueno hay que respetar Pasamos al 19 de diciembre una petición titulada petición para dejar de transmitir el drama de Snowdrop Se publicó en el tablón de anuncios de la Casa Azul Bueno atención porque se viene algo bastante fuerte para los fanáticos de Blackpink Los fanáticos de Jisoo, los fanáticos de los dramas y bueno atención El denunciante dijo anteriormente el drama ya ha sido controvertido desde la revelación de su hipnosis Que desprestigió el movimiento de pro-democracia una vez más Más de 200 mil personas aceptaron la petición de su suspensión de la emisión de este drama Ok señalaron durante el movimiento a favor de la democracia Claramente hubo víctimas como activistas que fueron torturados y asesinados por ser espías A pesar de estos hechos históricos crear un drama con tal contenido claramente socava el valor del movimiento La canción Sola Blue Sola que es cantada en el drama por supuesto Mientras Jung A-In es perseguido por un agente oficial Trajo también otra controversia Dijeron lo siguiente Esta canción se usó durante el movimiento estudiantil Que era parte del movimiento de democratización Y enfatiza el dolor y la victoria de quienes llevan a cabo el movimiento de democratización Es inaceptable que esta canción se haya utilizado como música de fondo Para la persona que interpreta al agente nacional de 1980 y el espía Que entre comillas se podría victimizar al espía También mencionan que Disney Plus está para muchos países Y es donde se transmite o se podría transmitir Snowdrop Y pudiera inculcar una visión errónea de la historia sobre el movimiento de democratización de Corea a muchos extranjeros Así que va a confundir, va a distorsionar según ellos la historia de Corea del Sur El denunciante también menciona Corea es definitivamente un país democrático No se logró sin esfuerzo Sino a través del dolor y sacrificio de la mayoría de inocentes Por eso se debe tener la transmisión de dramas Que socavan el valor del movimiento En un momento en que la influencia de la cultura coreana está aumentando gradualmente Espero que la industria de la radiodifusión cancele esta transmisión de Snowdrop Y que no distorsione la historia Bueno, la verdad, vemos aquí los reclamos de la ciudadanía de Corea del Sur No creo que sean niños ya Porque están escribiendo cosas muy importantes Y bueno, la verdad, no sabemos exactamente cómo va a terminar Pero ojo, aquí vienen los fanáticos de Chisoo Y dicen lo siguiente Después de ver la petición para prohibir la transmisión de Snowdrop Los fanáticos internacionales de Chisoo y de Blackpink Presentaron juntos otras solicitudes a la Casa Azul Negando las acusaciones de distorsionar la historia Y exigen que Snowdrop continúe Esto lo hacen a través de Twitter Pero sería mejor hacer un documento y llevarlo a la Casa Azul Bueno, lamentablemente, como dije, es una mala estrategia hacerlo por Twitter Es mejor ir en persona a, digamos, demostrar, ¿no? Demostrar sus versiones Pero solo consiguieron 3.000 o, bueno, exagerando 4.000 firmas Nada más Y bueno, la verdad que tienen que superar al menos un total de 309.000 firmas Pero la verdad es que no, 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 no va a pasar No va a pasar esto Pero JTVC acaba de salir el 21 de diciembre Es decir, hoy mismo Donde expresa que la posición que tienen sobre la controversia Y la visión de estos internautas De estas personas que reclaman Es también errónea Porque no han terminado de ver toda la historia, ¿no? Toda la historia que se quiere contar Bueno, según mencionan Que los protagonistas masculinos y femeninos Los que participan, por supuesto, en la novela No van a liderar, por supuesto, en ningún momento Ni en el primer ni segundo episodio Y no van a participar en ningún momento también En alguna lucha, ¿no? Es lo que menciona JTVC Ojo, que ellos lo están diciendo Y si vemos algún protagonista que está liderando O está en las marchas Ahí se va a armar algo peor Porque se va a contradecir JTVC Y eso no es todo Vienen malas noticias Para Snowdrop Porque el día 20 de diciembre Una marca de muebles Mencionó que Los muebles, ¿ok? Que sabían de la controversia Que sabían que habían críticas Hacia Snowdrop Ellos pidieron que JTVC les asegurara Que todo iba a ir bien De que no iba a haber ninguna controversia De que no iba a haber nada Que podría perjudicar los muebles Que esta empresa está dando ¿No? Para, digamos, como patrocinio ¿Ok? Y al final, si hubo controversia Les trajeron los muebles Pero mal Lo que les prestaron, por supuesto Les trajeron mal Con daños Y por tercer lugar Ellos ya no quieren Tener nada que ver con JTVC Con Snowdrop Y se disculpan incluso Con sus clientes ¿No? Por haber tenido O por no haber Incluso investigado bien Y todo esto Es por la responsabilidad De JTVC Y ojo Que también YG Entertainment ¿Cuál es la necesidad De que Haya dado Un papel a Chisoo? Por supuesto En un drama Histórico ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cuál es la razón? Si sabía exactamente Que se iba a enfrentar Ya vemos Ya hemos visto Otros dramas Que se han enfrentado Dramas históricos Por supuesto Culturales Que se han enfrentado A muchas controversias Que se han enfrentado A digamos Críticas muy fuertes Hasta los han llegado A cancelar Y esto podría suceder Con Snowdrop Y bueno Vamos a pasar Al día 20 de diciembre Snowdrop Ocupó El puesto número 12 Ok De lanzamiento Por supuesto Llegó El número Digamos Número 3 En Corea del Sur En Taiwán En Hong Kong En el puesto número 12 En el rating Se podría decir Y Japón En el puesto número 5 Muy bueno Por ese lado Sin embargo La verdad Hay muchas personas Que todavía ven A Snowdrop Como un problema Y esperemos Que esto se pueda solucionar Y bueno Vamos a ver Que sucede Más adelante Ahora Tenemos también A Twice El grupo multinaciones De la JYP Entertainment Han lanzado nuevas fotos Ok Para este nuevo Tour Que van a tener Así que ahí tenemos A las 9 integrantes El día 21 de diciembre También Billboard anunció La última actualización De la lista De Billboard 200 Y el tercer álbum De larga duración De Twice La Formula del Amor Está pasando Por lo menos Su quinta semana En la lista En el puesto Número 84 Excelente Muy bien Y es que Es el único álbum De grupo de chicas Tener 5 semanas Y también es el primer álbum De grupo de chicas De K-Pop En lograr Esta gran hazaña Así que excelente Que Twice Sean las primeras En este En este récord ¿No? Al menos en el K-Pop Por supuesto Bueno también Mencionar Que el presidente De Chile Gabriel Boric Tomó una foto De sí mismo Sosteniendo una tarjeta Con la imagen De John John De John John Por supuesto Los internautas De Chile Se sorprendieron Pensaban Que era Photoshop Incluso El presidente Está dando Bueno Está haciendo Los corazones Dedo ¿No? Los dedos Corazones ¿No? Este símbolo Muy bonito Que hacen allá En Corea del Sur Interesante ¿No? Esperemos que no sea Populismo Nada más Por parte del chileno O bueno Del presidente chileno Gabriel Boric Ya saben Que siempre hacen Populismo Mucho cuidado Con eso Mina Melody Project De Snowman Sia Así es Mina hizo un cover De Sia Snowman Ya tiene un total Bueno Está llegando Ya a 3 millones De visitas Fue lanzado Día 19 de diciembre Muy interesante Y bueno Ahí estuvieron Sus compañeras Apoyándola El día 21 de diciembre También El video musical De Wannabe De Itzy Superó Los 400 millones De visitas En Youtube Itzy La verdad Un grupo Excelente Que está logrando Cosas Muy muy buenas De la cuarta generación Y ojo Que el día 20 de diciembre Dream Come True De Espa Que es un cover O por supuesto Logró 10 millones De visitas En tan solo Las primeras 20 horas De su lanzamiento Se convirtió En el cuarto Video Musical Así es Más rápido Del grupo En alcanzar Esta marca El envío Actualmente Es la tendencia Número 1 En Youtube Obviamente Youtube De Corea del Sur Y también Es la tendencia Número 3 En todo el mundo Por supuesto La noticia Viene del 20 de diciembre Y ojo Que también Para el 20 de diciembre Los chicos De BTS Lograron Con su última canción Permission to Dance Los 400 millones De visitas Excelente Querida audiencia Entonces Hasta aquí Dejamos esta información Espero que te haya gustado No olvides Suscribirte Activar la campana Y si gusta Seguirme en Instagram Nos vemos Cuidete mucho Chao Chao ¡Suscríbete! 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 No se déjumpirás en el close contacto We can't be happy Big day to die 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 El crimen 몇 motivo, el crimen más su efe este貢 ¡Suscríbete al canal!